Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy continuamos con esta serie de videos sobre Manjar, una distribución basada en ARS Linux, por lo tanto hereda varias de las características de ARS y agrega características propias como facilidad de instalación. En el día de hoy vamos a realizar una instalación del escritorio XFCE. Y recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreBuy.net. Decir además que Manjar es una distro que promueve el software privativo, pero aún así hemos decidido hacer un análisis, una instalación y hacer esta serie de videos porque creemos que es una distribución que desborda elegancia y simplicidad. Vamos a obtener el ISO específicamente para la arquitectura de 64-bit. Escritorio XFCE. Le damos descargar y aquí vamos a seleccionar la imagen mínima. Luego descargamos esa imagen mínima. Y yo me he creado una máquina virtual acá. Una máquina virtual que como pueden ver, tiene 2 GB de RAM. Acá vamos a cambiarle el orden. Vamos a desmarcar acá. Vamos a cambiar el orden de inicio. Usa BIOS la motherboard. Como estamos instalando XFCE, es un escritorio idóneo para computadoras antiguas. Entonces vamos a partir de la idea de que es una computadora que la motherboard usa BIOS. Además, tener en cuenta que el disco duro de nuestra computadora no sobrepasa los 2 TB. En este caso, entonces, bueno, BIOS es idóneo. De hecho, si la computadora trae motherboard BIOS, no soporta un disco duro de más de 2 TB. Bueno, aquí en procesadores solo le hemos dado un solo procesador. Vamos a darle otro más. Aquí tenemos las características del display. Vamos a poner un poquito más de memoria. 128 MB de RAM. Y vamos a dejarlo así. Y ahora sí estamos listos para iniciar nuestra imagen viva. Una imagen viva que te permite... Acá está. Permite probar Manjaro edición XFCE sin necesidad de modificar... Bueno, sí, claro. Acá tengo una cosa que debo cambiar en las configuraciones. Porque le había dado 32 VIX cuando creé la máquina virtual. Y en realidad la imagen viva es de 64 VIX. Ahora le damos OK. Iniciamos. Decía que esta imagen viva le permite probar el escritorio XFCE en Manjaro sin necesidad de modificar su disco duro. O su instalación de otros sistemas operativos. Aquí vamos a iniciar con controladores de códigos abiertos. Porque este es un canal que promueve el software libre. Así que esperemos a que inicie. Y vamos a inmediatamente a proceder con la instalación de Manjaro edición XFCE. Me gusta mucho esta pantalla de inicio. Una pantalla de inicio simple. Pero que tiene esa retroalimentación. Digamos, una retroalimentación no tan específica. Porque no te dice por dónde va. Pero bueno, sí te da idea de que está haciendo algo el sistema... El instalador. En este caso, la imagen viva. Acá tenemos la pantalla de inicio. Esta pantalla de inicio desde donde podemos acceder a la documentación, el soporte y al proyecto en sí. Me doy cuenta que el puntero del mouse no es un puntero... Creo que es el puntero de KDE. Pero no se ve mal. Está bien. Se ve bien. Entonces lo dejamos así. Y inmediatamente vamos a lanzar el instalador de Manjaro. Este es el idioma. El idioma en el cual vamos a instalar nuestro sistema operativo. Yo por costumbre uso inglés. Pero bueno, este es un canal en español. Así que vamos a usar el español. Dejamos esta región por defecto. Aquí el teclado sí lo vamos a cambiar. Porque yo uso un teclado en inglés. Busco aquí el esquema del teclado. Un esquema que me permita acentuar las palabras. Así que selecciono este esquema que está acá. Este y ahora le doy siguiente. Aquí tenemos el particionado. Nótese que aquí el instalador que es Calamare. Un instalador que hemos visto en videos anteriores aquí en el canal. Me está señalando que es BIOS. La motherboard es BIOS. Acá tenemos un disco duro de 250 GB. Por supuesto un disco duro virtual. Y aquí tenemos la opción de que el mismo instalador me cree el esquema de particionado. Y aquí tengo diferentes opciones. Por ejemplo, SWAC en archivo. Ya hemos hablado sobre SWAC en archivo. SWAC con hibernación. SWAC sin hibernación. Y sin SWAC. Es decir, no usar ningún tipo de SWAC. No obstante, si usted selecciona estas opciones. El mismo instalador va a hacer ese trabajo. Por lo tanto, yo quiero ir un poquito más allá. Y crear el particionado manual. Una vez que tenemos el particionado manual. Debemos crear la tabla de particiones. Y por supuesto, como la motherboard usa BIOS. Usa BIOS. Y como el disco duro, además que tenemos, no pasa de los dos. De los 200 o los dos 0GB. En este caso son 250 GB. Usamos que la tabla de particiones sea Master Boot Record. Porque además, creo que no vale la pena usar GPT. Dadas estas características. Porque además, si usa GPT. Necesita crear una partición boteable. Necesita especificar que sea BIOS Group. Hemos hablado de esto anteriormente. Pero nosotros lo vamos a dejar con Master Boot Record. A ver, si fuéramos a usar GPT. Vamos a suponer que usamos GPT. Entonces, habría que crear una partición. Y que fuera boteable. La tendríamos que poner en boot. Y tendríamos que marcarle aquí BIOS Group. Para que pueda iniciar el sistema operativo. Nosotros vamos a ver si podemos eliminar esta tabla de particiones. Vamos a deshacer los cambios. Ok. Vamos a crear la nueva tabla de particiones como Master Boot Record. Y aquí no necesitamos crear una partición boteable. ¿Por qué? Porque el bookloader va a ir en el registro de arranque principal. O sea, en el Master Boot Record. Eso ya BIOS lo trae por defecto. Sabe dónde buscar. Y así lo vamos a dejar. Entonces, vamos a crear dos particiones. Ya, dos particiones. La primera es la partición Extended 4. O puede ser también XFS. Son los dos sistemas de archivos que yo recomiendo. Son muy estables. Con una larga trayectoria. Vamos a montarlo en ROOP. Y aquí vamos a darle 30 GB. Aquí podemos especificar una etiqueta. Le decimos OK. Acá vamos a crear. Bueno, antes de crear la partición. La próxima partición. Que es la partición Home. Usted puede crear una partición SWAT. Yo no lo voy a hacer. Pone aquí Linux SWAT. Le da. Por supuesto, no tiene punto de montaje. Le da un tamaño acá. Puede buscar en internet cuál es el tamaño recomendado. De acuerdo a la memoria RAM de su computadora. Y bueno, ya así que. Crea la partición SWAT. En este caso, yo no voy a crear la partición SWAT. ¿Por qué? Porque es posible crear una SWAT a partir de un fichero. Pero bueno, ya usted sabe cómo crearla también. Crear una partición dedicada para SWAT. Así que vamos a crear la próxima partición. ¿Y dónde la vamos a montar? En Home. No la voy a cifrar. Entonces ya tenemos nuestro esquema de particionado. El próximo paso sería. Crear el usuario. Acá me da un mensaje en la pantalla. Diciendo que si la partición es GPT. Que debo crear una partición booteable. Marcarla como BIOS Group. Pero yo no creé una tabla de particiones. O sea, si la tabla de particiones es GPT. Pero como la tabla de particiones es MBR. Entonces no tengo que hacer nada de eso. 123. Uso la misma contraseña para la cuenta del administrador. Y acá tengo un resumen de la instalación. Vamos a proceder con la instalación. No sé, calculo que se demore entre 3 a 4 minutos aproximadamente. Yo voy a detener el video. Lo reinicio una vez haya terminado el proceso de instalación. Hemos completado el proceso de instalación. Así que nos queda reiniciar. Y ver cómo nos va con esta instalación de Manjaro XFC. Esperemos que inicie nuestra máquina virtual. Se reinicie la máquina virtual. Para ver cómo nos va con la instalación. O mejor dicho. Con la edición del escritorio XFC en Manjaro. Se está demorando un poquito. Vemos acá. Con Alt Tag. Usted puede mirar qué es lo que está haciendo. Dice que hay un job. Que se está ejecutando para la sesión 1 del usuario Manjaro. Y que parece que no lo logra detener. Y entonces espera ese tiempo de 1 minuto 29 segundos. Para forzarlo. Para detenerlo. De forma forzada. En una máquina virtual también en su computadora puede forzar. Apagando su computadora y luego reiniciando. No creo que vaya a pasar nada. Pero no obstante en este caso vamos a esperar. Ya lo que quedan son unos 10 segundos. Vamos a esperar a que termine. Pero si esto suele pasar con las distros basadas en ARS. Así que vamos a ver. Se está reiniciando. Vamos a ver si se reinicia por el disco duro o por la imagen viva. Vamos a esperar. A ver qué pasa. Bueno. Está iniciando por el disco duro. O sea por la instalación de Manjaro. Lo sé porque no me saca la pantalla esa donde debo seleccionar los controladores. Me encanta. Qué bonito esta pantalla de inicio. XFC no tiene un Display Manager por defecto. Pero no sé. Habría que investigar qué Display Manager es este. Pero me encanta. Se ve muy pero muy bonito. Acá tengo la sesión XFC. Qué lindo los idiomas. Acá lo puedo poner a pantalla completa. Y así tengo una mejor visión. Una mejor visibilidad. Acá bueno la contraseña 123. Como pudieron notar. Cuando lo puse a pantalla completa. Automáticamente se ajustó la resolución de pantalla. Esto es porque Manjaro trae los drivers del VirtualBox. Aquí la pantalla de inicio que ya comentamos. Así que no la quiero otra vez. XFC. Un escritorio con el enfoque tradicional del menú. La barra de tareas. Áreas de notificaciones y configuraciones. Espacios de trabajo y demás. Me encanta. Me encanta esta edición de Manjaro. Una cosa que no noté es que no me dijo de instalar ninguna suite ofimática. Cosa que vimos en los videos anteriores. En los dos videos anteriores que hemos visto sobre Manjaro. Me gusta este logo de Manjaro. Ah bueno acá tenemos. A ver cuáles son las aplicaciones que tenemos. Tenemos el navegador web. Tenemos acá en accesorios. Tenemos buscador de aplicaciones. Capturador de pantalla. Configuración de la pantalla. Usa la IDM. Está usando la IDM como display manager. Editor del menú. Gestor de archivo. Esto no es un gestor de archivo como tal. Esto es un gestor de comprimidos. Para comprimir, descomprimir archivo. El gestor de archivo de XFSE es Tuner. Acá lo tenemos. Tuner. Pues este tema de Manjaro. Un tema con ese color verdoso. Se ve muy bien. Se ve muy bonito. Acá Tuner soporta varios tags. Incluso en Tuner te puedes ver. Vamos a ver. Vista compacta. Panel. Puede ver un panel lateral. En forma de árbol. Ah no. Este se refiere al panel este que está acá. Pero creo que. Vista dividida. Acá incluso puede tener una vista dividida. En Tuner. Y esto te da cierta facilidad. Para hacer algunas operaciones. Como copiar y mover de un directorio a otro. En sí. Es un administrador de ficheros. Ligero. Eficiente. Recuerden que le dimos dos procesadores. Dos GB de RAM. Y se nota muy rápido el escritorio. Pero que tiene características avanzadas. Como esta. Como varios tags. Dividir la pantalla. Y se ve muy bien el tema. El tema. Todo se ve muy fluido. En el tema. Bueno. Por acá teníamos. Bueno. Teníamos todas las aplicaciones. En accesorios. Acá. Accesorios. Gestor de archivo. Gestor de tareas. Para ver las. Las tareas que se están ejecutando. En este momento. A partir de aquí. Puede filtrar una tarea. Y además puede detenerla. Finalizarla. Y otras. Otras acciones. Que puede realizar. Esto es por ejemplo. Si hay una tarea. Que. Una aplicación. Que está. Como. Consumiendo demasiado RAM. Demasiado CPU. Entonces usted puede usar esta. Este gestor de tareas. Para. Detener esa. Esa aplicación. Acá. Bueno. Seguimos con accesorios. Gestor del portapapeles. Es un gestor de portapapeles. Nativo. De. De. XFC. Esto lo incluye. Por defecto. En este caso. Manjaro. Pero es nativo de XFC. El editor de texto. De XFC. Mousepad. Un editor también. Que soporta. Varios tags. Como pueden ver acá. Con control N. Puede tener varios tags. Seguimos por acá. Con alt tag. Pueden ver que cambia. De una aplicación a otra. Seguimos por acá. En accesorios. Vemos. Esto es para calcular. Has. Cavantum. Manager. Tendría. No sé. Que. Que hace esta aplicación. Mousepad. Vimos. El software token. Acá. Los token. Creeps. Esto parece para crear algún token. RCA. O algo de eso. Nunca lo he usado. Así que. Habría que ver. Cómo. Es posible usarlo. En configuración. Tenemos. Todo. Aquí. De configuración. Que. Desde aquí. Podemos cambiar. La apariencia. Y el comportamiento. De nuestro escritorio. Bueno. Tenemos un administrador. De aplicaciones. Que nos permite. Creo que se llama. Bueno. Durante el proceso de instalación. Se vio. No recuerdo. Cómo se llama. Es un frontend para Pacman. Y bueno. Desde aquí. Podemos instalar. Actualizar. Nuestro sistema operativo. Instalar aplicaciones. Desinstalar. En fin. Vamos por acá. Vamos. Seguimos por acá. En configuración. Tenemos aplicaciones. Predeterminadas. Áreas de trabajo. O lo que se llama. Workspace. Configuración. La IDM. Configuración. De. Del cortafuego. Me incluye un cortafuego. Por defecto. Yo. En una computadora. De escritorio. No. Incluiría. Una. Un cortafuego. Por defecto. Creo que es un gasto. De recursos. Ya que siempre. Las computadoras. Están. O detrás. De. Un router. De una red. De área local. Y entonces. No es tan necesario. Tener un cortafuego. Aquí tenemos. Otras configuraciones. Relacionadas. Con. El escritorio. Con el gestor de ventanas. Aquí en gráficos. Tenemos. Un visor de documento. Un selector. De. De colores. En internet. Tenemos. A Midori. Como. Navegador. Por defecto. Ya no incluye. Parece. Firefox. Por defecto. Si no. Midori. Me parece muy bien. Midori. Es un navegador ligero. Pero. Que además. Tiene una interfaz. Que. Se ve. Muy bien. Seguimos por acá. En internet. Ya. Vimos multimedia. Tenemos. Cosas. Relacionadas. Con la librería. Qt. No sé. Por qué. Me incluye. Estas. Librerías. Al final. XFC. Es un escritorio. Que usa. GTK. Y entonces. No sé. Por qué. Me incluye. Esas librerías. Qt. Por defecto. En oficina. Solo tenemos. Un visor de PDF. Y en sistema. Tenemos. Todos estos aplicativos. Por acá. Por ejemplo. Tenemos. Htop. Que puede ver. El rendimiento. De su sistema operativo. Lo que están consumiendo. Cada aplicación. Digamos. Que esta es. La parte. CLI. De. El gestor. De. Tareas. Que vimos. Anteriormente. Así que. Yo no incluiría. Htop. Porque ya tengo. El administrador. De tareas. Por allá. Pero bueno. Tampoco es algo. Que moleste demasiado. Acá. Manjaro. Gelox. Debe ser la pantalla. De bienvenida. La terminal. De XFC. Meniere el gestor de tareas. No incluiría. Pues. Htop. Acá tenemos. La terminal. De XFC. Una terminal. También ligera. Y que. Se ve muy bien. Y se integra. Se integra muy bien. Con este. Escritorio. De modo general. Un escritorio. Bonito. Un escritorio. Fluido. Un escritorio. Ligero. Como pueden ver. Con 2 GB. 2 GB de RAM. Dos núcleos. Virtualizados. Funciona. Muy bien. Manjaro. Edición. XFC. Bueno. Esto es lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías. Libres. Vamos. Gracias.